Habrá que determinar cuándo se va a empezar a llevar a cabo la disminución gradual, parcial, total del tema de las restricciones y de la sana distancia. Entonces, a partir de ahí es que se empezarán a reactivar los demás sectores de la sociedad, como es el caso de la economía. No sé, hasta ahorita el decreto está publicado para que hasta el día último del mes de mayo, doctor, es lo que está establecido, es lo que tenemos ahorita la información. Puede extenderse, se puede extender o puede empezar a partir del primero de junio una reactivación gradual, pudiera ser. Habría que esperar y en cuanto se tenga, con mucho gusto lo daremos a conocer.